Vivir en una ciudad grande tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Algo que nos encanta es que no te aburrís nunca. Vivir en Sydney fue toda una experiencia, pero ahora llegó el momento de partir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A Sydney llegamos sin nada y nos vamos llenos de anécdotas. Vivimos en tres departamentos diferentes. Trabajamos en uno de los mejores restaurantes de la ciudad y conocimos gente proveniente de todas partes del mundo. La verdad nos costó despegar, pero cuando sentimos que habíamos exprimido la ciudad al máximo, compramos un pasaje a Tasmania y nos preparamos para empezar nuevamente de cero. Tasmania es un estado de Australia y ocupa el puesto número 26 en el ranking de islas más grandes del mundo. Córdoba es su capital y la ciudad más poblada de la isla. Después de haber padecido la contaminación del aire con el humo de los incendios, estamos contentos de saber que Tasmania es considerada la isla con el aire más limpio del mundo. Bueno, ya se nos terminó la estadía en Sydney, lo disfrutamos bastante, nos sentimos muy en casa. Nos vamos a trabajar a Tasmania a ver si podemos extender nuestra visa. Vamos a ver si podemos conseguir un buen trabajo allá y explorar la naturaleza de Tasmania que nos han contado que es increíble. Vamos a ver qué videos podemos hacer allá. Es una mezcla de emociones. Si bien nos encanta esta vida de ir cambiando, rompiendo con las rutinas y todo, es como que siempre entramos en una pequeña zona de confort y obviamente cuesta dejarla. Y yo creo que con Sydney nos pasó algo así. Es una ciudad que asusta al principio porque realmente es muy cara. Logramos acomodarnos y una vez que te acomodás, es una ciudad que te abraza con todo lo que tiene. Es la ciudad en la que más en casa nos hemos sentido, en donde menos hemos extrañado, donde más similitudes hemos encontrado con nuestro país y con nuestra ciudad. Agradecidos por esta experiencia y con muchas ganas de empezar una nueva etapa, de encontrar nuevas cosas, de conocer otros lugares y otras personas. Así que, bueno, vamos a ver qué nos depara Hobart. Australia cuenta con numerosas aerolíneas para moverse dentro y fuera del país, siendo las más conocidas, Qantas, Jetstar, Regional Express y Virgin. Un pasaje de Sydney a Hobart cuesta entre 90 y 120 dólares australianos, pudiendo ser el precio aún más bajo dependiendo de la época del año. Para aquellos que no están acostumbrados a viajar, al moverse con una aerolínea low cost, el equipaje no está incluido. Así que si piensan llevar valija, tengan en cuenta que deberán sumarle unos 35 dólares extra a la tarifa. Aterrizamos en Hobart el 19 de enero de 2020. Al ser verano y temporada alta, los precios en la ciudad habían aumentado demasiado, por lo que decidimos alquilar una habitación privada por Airbnb, en lo que podría considerarse una típica casa de abuela. En ese momento, no nos imaginábamos las aventuras que Tasmania tenía preparadas para nosotros. Pero eso, es una historia para otro video.